Amores como el nuestro, quizás uno por cada siglo Pero si hay felicidad, siempre llega la maldad Me siento tan orgulloso de que seas mi compañera Me sentimos en la vida, el que dirá la sociedad Desde el día que le dimos primicia a la relación Tu familia envidiosa se opuso y no se les dio Diosito, tú que miras desde el cielo, no respetan tu creación Haceme una borradora pa' borrarle la malicia Luego quiero una tierra pa' cortarle toda envidia En mi chile mexicano, bien picante, que de tos Pa' la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor Respeta lo bonito que es estar enamorado Que un pobre con amor no se siente millonario El dinero es una mierda comparándolo al amor La gente compra muchas cosas pero nunca un corazón Desde el día que le dimos primicia a la relación Tu familia envidiosa se opuso y no se les dio Ay, Diosito, tú que miras desde el cielo, no respetan tu creación Haceme una borradora pa' borrarle la malicia Luego quiero una tierra pa' cortarle toda envidia Haceme un chile mexicano, bien picante, que de tos Pa' la lengua venenosa que puso en peligro nuestro amor Respeta lo bonito que es estar enamorado Que un pobre con amor pues se siente millonario El dinero es una mierda comparándolo al amor La gente compra muchas cosas pero nunca un corazón Ahora ando con el quinto ¿Eh? ¿Tú, Sofí? ¡Suena, Lenny! ¡Pero qué amargo! Haceme una borradora pa' borrarle la malicia No va a cortar esta injusticia Si usted no paga mis viles no tiene ni qué opinar Y en los ojos de Cristo mi papá está muy mal Ella y yo nos amamos Nadie puede separarnos Si el excremento llegará a acabar Quiero saber qué van a hablar So nasty Tu grupo favorito, mami